Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y de Caribe somos tu y yo, y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y de Caribe somos tu y yo, yo quiero estar contigo, vivir, bailar, tener contigo, y una noche loca, y besar tu boca, yo quiero estar contigo, vivir, bailar, tener contigo, y una noche loca, con tremenda noche, Puerto Rico, Colombia Si tú te enamoras, yo me enamoro, si tú me quieres, yo a ti te adoro Si tú te enamoras, yo me enamoro, si tú me quieres, yo a ti te adoro Y que va a jugar, yo me enamoro, si tú me quieres, yo a ti te adoro Si tú te enamoras, yo me enamoro, si tú me quieres, yo a ti adoro